Hay un tema que a los papás tiene que preocuparles e interesarles mucho, el tema de la forma en que nacen los dientes, el orden, la edad. Exactamente, y además que muchos lo desconocen. Muy buenos días para todos. Miren, los papás suelen preocuparse por el momento en el que salen los dientes de sus hijos, que a los dos, a los cuatro, a los seis meses, incluso si nacen con ellos. Pues les cuento que más importante que la edad de salida es el orden en el que aparecen los dientes, es decir, los primeros que se espera que salgan son los centrales de abajo. Si esto no pasa y salen primero los de arriba, hay que sospechar, por ejemplo, que hay una impactación, que no se formaron y es necesario hacer un manejo adecuado. Les cuento que esta alteración en el orden de salida se presenta en uno de cada 12 niños y usualmente no es señal de problema grave. Los dientes de leche son 20 en total, que salen en la mayoría de los niños entre los seis meses de edad y los dos años y medio. ¿A qué edad le salieron los dientes a sus hijos? A los cinco meses, de los cinco meses le comenzaron a salir los dientes. Nació con dientes, los ocho meses al año. Sin embargo, más importante que la edad en que aparezcan es el orden en el que deben salir los dientes, como explica el odontólogo Carlos Mario Garces. Si no ha erupcionado un diente que debió haberlo hecho en su orden lógico, debe estar asociado a alguna patología o alguna impactación dental. Así que papá y mamá tengan en cuenta que este es el orden en el cual a todos nos salen los dientes. Los primeros dientecitos en erupcionar son los dientes incisivos inferiores que están saliendo alrededor de los seis a los diez meses. Posteriormente van a erupcionar los dos centrales superiores que están entre los ocho y los doce meses. Luego entre los nueve y trece meses salen los laterales superiores, le siguen los laterales inferiores. Los siguientes en salir de los trece a los diecinueve meses son los primeros molares o muelas superiores y después las de abajo. Alrededor de los dieciséis y los veintidós meses van a erupcionar lo que son los caninos superiores, después van a erupcionar los caninos inferiores entre los diecisiete y veintitrés y vamos a tener la erupción de los segundos molares temporales alrededor de los veintitrés y treinta y un meses para los dientes inferiores y los superiores alrededor de los veinticinco y treinta y tres meses. Por tanto ante cualquier alteración en este orden de salida busca a su odontólogo quien a través de un examen completo y pruebas como radiografías podrá determinar si se trata de algún problema por ejemplo en el hueso para iniciar un tratamiento a tiempo y evitar complicaciones a largo plazo en áreas como el maxilar. Y también los dientes permanentes tienen un orden de aparición, esa es una de las muchas razones por las cuales los controles con el odontólogo son tan importantes.